Y agentes de la División de Investigación de Alta Tecnología capturaron a un sujeto que venía extorsionando a una menor de edad a través de las redes sociales. ¿Qué cosas estaba haciendo con la menor? Nada. ¿Nada? Bueno, nunca le hice nada. ¿Nunca le hice nada? Tampoco es que pretendiese ir en contra de lo que ella quisiese como mujer. Esta es la descarada confesión de Angelino Octavio Cuno Peralta, quien habría acosado a una menor de 13 años a través de las redes sociales, utilizando la conocida modalidad del grooming. Con un perfil de Mijkaíl venía siendo abordada y la venía hostigando ya con comentarios de tipo sexual. Según denunció el padre de la agraviada, este sujeto creó un perfil falso utilizando las fotografías de un adolescente para entablar comunicación con la menor. Cuando éste consiguió su confianza fueron saliendo a la luz las verdaderas intenciones del presunto acosador. Este sujeto llegó a obtener de la menor un video íntimo. Entonces estaba intercambiándole el video a cambio de que tuviera un contacto sexual. Los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología asumieron el control de este caso y tras arrastrar la red, lograron ubicar al verdadero dueño de este perfil, un hombre que registra antecedentes. Tenía ya una denuncia años atrás también por inducir a una menor a fuga de 14 años. Era otra menor a quien amenazaba con publicar sus imágenes. Para no hacerlo, él la citó en el paradero a Mauta, en San Juan de Miraflores, con la intención de abusar sexualmente de ella. Hasta que el día de ayer ya la menor, llorando, le comenta a su papá que este sujeto le había dado ya un lugar de ubicarse, ahí en San Juan de Miraflores, por evitamiento, para tener un contacto ya físico y que era un chantaje sexual. Fue en este lugar donde se logró la captura de Angelino Octavio Cuno Peralta. En su poder se halló un celular en el que se encontraron las evidencias del presunto chantaje. El equipo móvil de la persona intervenida como Angelino Octavio Cuno Peralta, se visualiza la cuenta Facebook denominada Eduardo Mijael del Campo, la cual ha sido utilizada para captar a la menor de edad. Encontramos cuatro usuarios en su celular y uno de ellos coincidía con el usuario que había hecho contacto con la menor. Angelino Octavio Cuno Peralta será procesado por el presunto delito de chantaje y acoso sexual en agravio de una menor de edad.